El legislador colorado por nuestro departamento, Eduardo Línger, realizó planteos con destino al Ministerio de Obras Públicas, Intendencia Departamental y por su intermedio al municipio de Aiguá, asimismo al Departamento del Servicio de Internet de la empresa Antel. En dicho planteo, el diputado expresó que abocando la atención en las zonas más distantes de la capital de Maldonado, hay dos situaciones que ameritan atención ya que afectan a la población de Aiguá, departamento de Maldonado. En lo concerniente al tema de transporte de obra pública, reclamó que los habitantes que circulan por Ruta 13, que une a Aiguá con la ciudad de Minas, advierte sobre la situación que se repite diariamente debido al incesante tránsito de camiones de carga. El repecho denominado el Pororó, ubicado sobre Ruta 13, kilómetro 164, es una de las mayores ondulaciones de la zona de sierras del Departamento de la Valleja, y subirla requiere obviamente un esfuerzo especial si de camiones de carga se trata. Los vehículos de gran tamaño, con zorra y transportando carga, realizan ese recorrido hacia distintos puntos del interior del país y hacia el país vecino, Brasil. En horarios pico de circulación, este trayecto se torna una verdadera caravana interminable de autos, camionetas y camiones, ya que es una ruta que conduce cotidianamente a trabajadores de las inmediaciones, estudiantes y pasajeros que trasladan en medio de transporte colectivo. Tanto por motivos de calidad de circulación en nuestras carreteras y, sobre todo, atendiendo la seguridad del usuario, se apela a que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realice un relevamiento de situación a la altura del destacado repecho. De esta forma, podré evaluar de construir un tercer carril específico para camiones de carga u otra solución que derive en la seguridad de los vehículos particulares, que a la fecha se amontonan detrás de los camiones, esperando avanzar y, asimismo, facilitar a los transportistas el fluir con seguridad. Por otra parte, es continua la demanda de mejorar el servicio de conectividad en la ciudad de Eguá, en lo que velocidad de flujo de Internet se refiere. Tomamos conocimiento que la empresa estatal de telecomunicaciones estará disponiendo en este año 2021 el 86% del presupuesto de fibra óptica a los departamentos del interior. Priorizar la instalación en la mencionada ciudad y zonas aledañas redundará la mayor equidad con respecto a las demás ciudades del departamento, especialmente en tiempos donde contar con una buena conectividad permite el trabajo y la educación a distancia.